A ver, a ver, a ver, no estoy insultando a ningún Cacha Lifesteros ni nada, aunque puede ser tal, pero es que siguen, siguen, siguen todavía de que no es que por tanta, por música, por eso, a ver, a ver, a ver, escúchenme una sola cosa que no sirven los Cachas Lifesteros. Entonces, YouTube todavía, según yo, mi investigación que empecé, buscan todo un día a la sesión del Cacha Lifesteros, no hay un Cacha Lifesteros, por favor, es falso. Por ejemplo, YouTube todavía no ha eliminado ningún canal de Cacha Lifesteros, porque, Bruno, el de Cacha Lifesteros también, YouTube saca mucho dinero, algo así, poco, pero saca, y además una de sus mayores ganancias. Y aún no puso ningún cumpleaños. Lo que lo puso fue a los estadounidenses y de otro país, pero todavía puso a los Cacha Lifesteros españoles, y eso quería decir porque hay algunos que siguen creyendo todavía eso. Así que, yo me despido aquí, y no pasó nada. Ahí, por ejemplo, por ejemplo, si no me creen, si no me creen a mí, vayan al canal de Soy Patata, ella explica mejor que yo, literalmente.